Dime por qué veo tan azul el cielo Dime por qué brillan tanto los luceros Dime, dime por qué tanto, tanto te quiero Dime por qué siempre tengo el mismo sueño Dime por qué sueño que yo soy tu dueño Dime, dime por qué tanto, tanto te quiero Que las fuentes murmuran, por qué los pásaros cantan Por qué las aves se arrullan, por qué tus ojos me cantan Dime por qué los recuerdos son tan bellos Dime por qué sueño siempre con tus besos Dime, dime por qué tanto, tanto te quiero Dime por qué tanto, tanto te quiero a veces arrullan, porque tus ojos me calman, dime por qué, los recuerdos son tan bellos, dime por qué, sueño siempre con tus besos, dime, dime por qué, tanto a nadie te quiero, dime, dime por qué, te quiero tanto. We're going to do the twist, and it goes like this, come on, let's twist again, like we did last summer, yeah, let's twist again, like we did last year, do you remember when things were really coming, yeah, let's twist again, twist the time is here, we are round and round and up and down we go again, oh baby, make me know you love me so, and then twist again, like we did last summer, come on, twist again, like we did last year, twist, yeah, who's that line up there, is it a plane, no, is it a plane, no, is it a plane, no, twist again, like we did last summer, come on, let's twist again, like we did last year, do you remember when things were really coming, come on, let's twist again, twist the time is here, round and round and up and down we go again, oh baby, make me know you love me so, and then come on, twist again, like we did last summer, yeah, let's twist again, like we did last year, come on, twist again, twist the time is here, ¡Suscríbete! Las muchachas bailan twist, twist, twist y les gusta mucho twist, twist, twist Todo el mundo se divierte, oh sí, me gusta twist Sin temor ven conmigo y bailaremos twist, danza bien siguiendo el ritmo así Sin testar y ya verás que bien lo vamos a pasar y bien lo twist, twist, twist Con coraje bailan twist, 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 es muy padre sigue el twist, twist, twist Es alegre y divertido el beso y dirás que bien lo bailas, oh sí, me gusta twist Tres, 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 sí, 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 Todo el mundo se divierte, oh sí, me gusta el twist Sin temor, ven conmigo y bailaremos twist Danza bien siguiendo el vino así Sin pesar y ya verás que bien lo vamos a pasar bailando El 333 con coraje, el 333 que es mi padre sigue el twist Es alegre y divertido, el twist es indignal que no lo bailas, oh sí Me gusta el twist, me gusta el twist Me gusta el twist, me gusta el twist Your lips, I wanna kiss your lips Cause it would feel so kind if we could find your lips and mine Your lips, oh how the honey trips I'd make a million trips to get those slips from your sweet lips Every time, every time I look at you My whole heart does flips And I find on the mind the whole night through The thing to do is get an axe to your lips Oh, I wanna kiss your lips Cause it would feel so kind if we could find your lips and mine Yeah! Your lips, I wanna kiss your lips Cause it would feel so kind if you could find your lips ¡Gracias! 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 ¡Gracias!